...el delantero portugués que todavía marcó dos tantos más. El nuevo fichaje madridista Gareth Bale no jugó ni un minuto pero sufrió este asalto que se ha desplazado. Echadet se lo tomó con humor. Esconia rompió la racha triunfal de Holanda en esta fase de clasificación. Basilec con dos tantos dio la vuelta al marcador que es el gol inicial de Robben. Y los Oman solo pudieron marcar en el descuento con un polémico penalti que transformó Van Persie. Tercer partido del Eurobasket de Eslovenia para la selección española con el objetivo de borrar el mal sabor de boca de la última derrota ante los anfitriones. Están en directo del encuentro que pueden ver en directo en cuatro. España ha jugado de forma irregular la primera parte con muchos errores en los tíos, un poco más del 30%. Pero ahora mismo en ese tiempo España está ganando a los checos. Esperemos que sigan así las cosas hasta el final. Ya sabemos que la vuelta de vacaciones se hace siempre un poco dura. La rutina, los horarios, todo se hace más complicado. Si necesitas que esta vuelta al cole sea mucho más llevadera, en Mediaset te damos la oportunidad de ganar un premio de 2.000 euros. Tenemos 10.000 euros para repartir entre todos los que participáis y es muy fácil. Solo tienes que enviar cheque al 23344 que nada te quite el sueño. Les hace de los que va de los de cabeza ganando uno de los premios de 2.000 euros que tenemos listos para entregar. Participa ahora enviando un SMS con la palabra cheque al 23344. Cheque al 23344. Cheque al 23344.